Gracias. 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 ... ... ... No, no, no ... ... un señor presidente, el periodo deڈenjo, la doctora, hoy sectamos como los ít Peredas 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 Peredas, per linter y lo que dice el viro de rey es el viro de rey se es que la verdadera el plan de rey es un inspiero de las fases con los psicólogos. Hoy debamos el rejuego es desangyado. el rejuego es desangyado. Si, los dos dos del rejuego es desangyado. El rejuego es desangyado es de seis manos. Entonces, la gente se trata de la patria. Se trata de la patria. ¿Qué es lo que se trata de la patria? La gente se ha hecho el estilo de la vida, porque se trata de la vida, porque el estilo de la vida se trata de la vida. Entonces, la vida se trata de la vida. ¿Qué es lo que se dice? un saludo y y y y y y y Si lo puede aprender de las leyes que y nos dicen que no hay 20 años en el barco. ¿Tienes que hay 20 años en el barco? ¿No hay 20 años en el barco? Porque en el barco en el barco, en el barco en el barco, ¿Qué es lo que se puede hacer? es un problema cuando el opened el tiene que ser esta es la para el asom los y las 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 como que las tal las las No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.